Son cerca de 1.200 hectáreas que en un momento fueron productivas y varias causas condujeron a que el polo productivo tuviera un periodo donde los rendimientos bajaron considerablemente. El éxodo de fuerza laboral dejó prácticamente sin trabajadores la UEB. Cuando entramos aquí, aquí lo que había eran ocho obreros. Hoy estamos ya montados alrededor de 30, 35 obreros. Con ellos lo que se ha hecho es que se mejoró el tema salario, que era un problema complicado aquí. El tema de la atención al hombre, que era otro problema también que teníamos aquí. Hoy ellos almuerzan aquí, tienen transporte, se van incorporando más. En estos momentos entran nueve hombres más que están en estos momentos y haciendo el contrato. Eran obreros que se habían ido de aquí cuando tocó fondos. Había poco salario y eso. El problema más grave que hay hoy en la agricultura es la fuerza laboral. Aún y cuando contaban con una tubería central para el riego, la falta de un sistema que llevara el agua a los sembrados condujo a la demolición del plátano por plaga y sequía. Se demolió la cantidad de plátano que había, como 50 hectáreas, pero la plaga es enfermedad y que falta de riego. En el momento no contábamos con sistemas de riego, eran muy pobres los sistemas de riego, teniendo la capacidad instalada. Pero no tenemos, ahora ya tenemos sistemas de riego nuevo, pero se cojo mucho, como se llama, producción para el pueblo de boniato, yuca, de otros cultivos varios. Y el plátano, si siempre dio su plátano, no fue la fecha que tenía el plan de tener el plátano suficiente al barrio ese año. Otro aspecto que determinó fue las características del suelo, al ser mayormente arenosos y faltos de sustratos para la permanencia de los cultivos. Cambios en la dirección de la UEB y la empresa favorecen la puesta en práctica de proyectos que a mediano plazo deben recobrar la vitalidad de los inicios en el polo productivo. Nosotros estamos en un proceso de transformación en la empresa. Hubo cambio de dirección de la empresa, hubo cambio de la dirección de la UEB, yo asumí en esta UEB, y entre ellas el polo. Lo primero fue reorganizar la fuerza laboral, se hizo, se nos dio combustible, se nos dio combustible, se pudo preparar toda la cantidad de tierra que hoy tenemos preparada. Y de ahí se montó un programa y una estrategia de siembra, hubo un problema complicado que había aquí, era el tema riego. Hoy tenemos dos equipos, dos enrolladores modernos nuevos que tiran, estos de aquí son de 150 metros, tiran 50 metros de riego efectivo a cada lugar. Tenemos dos nuevos más que entraron, que están en las cuatro caballerías, que la idea es pasar los otros más para aquí. Y entonces ir buscando la estrategia de sembrar bajo las áreas de riego, siembras de ciclo corto, boniato, frijol. Estamos sembrando frutabombas con intercalamiento adentro, se va a sembrar, ahora vamos a sembrar cuatro hectáreas y media de frijol. Ya tenemos la semilla, tenemos toda la tierra, hoy toda la tierra la tenemos preparada ya en montaña sur. Nos dimos la tarea de reorganizar todas las estructuras de cultivo. Aquí el cultivo de la yuca va a ser el predominante, hoy dentro de la yuca debe estar abarcando el 60 al 70% del área total a plantar. Y dentro de la propia yuca hemos organizado la estructura varietal, que nos permita sembrar dentro del mes de noviembre y diciembre la totalidad de todas las plantaciones del área que tenemos actualmente prevista y con la estructura varietal nos permita escalonar durante todo el año la presencia de yuca en la red del mercado y que ésta se ablande durante todo el ciclo. Para ello, bueno, contamos con variedades de ciclo corto, como es la CMC 40 y como la Y4 de ciclo medio y de ciclo largo. Y estamos organizando la producción de esta forma. Tenemos la bondad también que nos han entrado cuatro enrolladores y que nos da la posibilidad de lograr el intercalamiento en plantaciones que teníamos, como es el caso del mango, como es el caso de la fruta bomba y que podemos realizar intercalamiento durante todo el ciclo del cultivo que permita este intercalamiento. Para ello, tenemos previsto también dar continuidad a la siembra de boniato, un cultivo que con la nueva entrada de los enrolladores estamos sembrando alrededor de cinco hectáreas todos los meses y esto nos va a dar la posibilidad de garantizar la presencia de boniato en la red del mercado de forma estable. No podemos sembrar de golpe todas las plantaciones o todas las áreas que tenemos previstas para boniato, sino que hay que dar su escalonamiento para que exista el abastecimiento al mercado durante todos los meses del año. Mantener las atenciones a los trabajadores y priorizar el sistema de la agricultura puede ser clave para que siga siendo el polo productivo de Cumanayagua uno de los que más alimentos aporte a la mesa del cubano. Guillermo Martínez López, Notisur.